Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Jesús, tu fuerza que aligera, en el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. 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 me consuele según tu promesa. Protégeme de mis agresores, Dios mío. Antífona del Salmo 58. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro, mira. Tú el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme de mis agresores, Dios mío. Dichoso el hombre a quien corrige Dios. Él hiere y venda la herida. Antífona del Salmo 59. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien corrige Dios. Él hiere y venda la herida. Lectura breve del libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31. El Señor tu Dios te ha llevado como a un hijo por todo el camino. Sosténme, Señor, con tu promesa y viviré. Que no quede frustrada mi esperanza. Oremos. Señor Jesucristo, que a la hora de Tercia fuiste llevado al suplicio de la cruz por la salvación del mundo, ayúdanos a llorar los pecados de la vida pasada y a evitar las faltas en lo porvenir. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Bendigamos.